Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Que rico cuando esto suena Hay que meter re chan chan Chagú chagú chan chan Chagú chagá Es que la rumba me dice Es que la rumba me dice Chan chan chagú chagú chan chan Hay que meterle pero suave Hay que meterle pero suave mamá Hay que moverlo suave mamá ¿Cómo dice? Yeah my yeah, yeah my yeah, yeah my yeah mami Hay que meterle, hay que meterle pero ya mami De la calle pa' tu casa por el malecón A los cubanos mezcla salsa con reggaeton Ya papá, eso es el club de Buenavista Aquí todo el mundo baila en la pista Hay que mover, el que mover, el cu cu chan Dice chan cu chan Hay que moverlo pero suave Hey yeah my yeah, es que la rumba me dice Hey yeah my yeah, yeah my yeah mami Hey yeah my yeah, es que la rumba me dice Chan chan chagú chagú chan chan Hay que meterle pero suave Hey yeah, hay que meterle pero suave mamá Suave mamá, suave mamá Pero ya mami Que moverlo pero ya mami Como ese, como ese A los Santana Hay que moverlo pero ya mami Eso Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo Vende, vende Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo Vende, vende Hey Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo Vende, vende Hey Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo Vende, vende Oye, de Colombia para el mundo, papá Con la mima Y Chad Haraboy Te lo dice el speaker Zapapaya, zapapaya